¿Qué tal amigos de OrfanoTV? En esta ocasión les muestro cómo conectarnos a WhatsApp desde el PC. Esto ya es posible gracias a la última actualización de WhatsApp que incluye la función WhatsApp Web. Para esto, en el PC abrimos el navegador web, luego entramos a web.whatsapp.com y nos aparecerá un código QR. Ahora, abrimos WhatsApp en nuestro teléfono móvil, en mi caso un Android. Pulsamos el botón menú y seleccionamos WhatsApp Web. Acercamos la cámara del teléfono a la pantalla del PC para escanear el código QR. Una vez realizada la sincronización, nos aparecerá la interfaz de WhatsApp en el PC con nuestro historial de conversaciones. Su uso es similar al uso en dispositivos móviles. Seleccionamos un contacto, en este caso mi otra cuenta de WhatsApp asociada a mi iPhone. Escribimos un mensaje. Para adjuntar una foto, hacemos clic en el botón en forma de clip. Para tomarnos una foto, con la webcam del PC, hacemos clic en el botón en forma de cámara. O hacemos clic en el primer botón para adjuntar una foto que tengamos en el disco duro. Una vez adjuntada la foto, pulsamos en el botón verde para enviar nuestro mensaje. Para comprobar si llevo el mensaje, abriré WhatsApp en mi iPhone, al cual he enviado el mensaje adjuntando la foto. Como podemos observar, la foto enviada aparece en la ventana de WhatsApp. Ahora, enviaré una foto desde el iPhone a mi cuenta de WhatsApp asociada a mi teléfono Android, y con la cual he iniciado sesión en el PC. Como podemos observar, esta aparece en la interfaz de WhatsApp en el PC. Pero además, la foto debe aparecer en la aplicación de WhatsApp en nuestro Android. Vamos a comprobarlo. Y aquí la tenemos. Incluso, aparece la foto que hemos enviado desde el PC. Finalmente, para cerrar nuestra sesión de WhatsApp en el PC, hacemos clic en el botón con los tres puntos. Y seleccionamos cerrar sesión. Bueno, eso fue todo. Si el video te fue útil, puedes compartirlo con tus amigos de Facebook o Twitter. O si tienes alguna duda, déjame un comentario. Hasta pronto.